Donde yo soy Este domingo la emoción me embarga y la alegría también porque vamos a Progreso, un lugar de ensueño Progreso de Castro es su nombre en honor del primer promotor del puerto en 1884 es considerado el primer puerto del estado a tan solo 36 kilómetros de Mérida Progreso es base de una importante industria pesquera centro estratégico para exportaciones e importaciones de la península y hacia todo el mundo es también Progreso un puerto turístico en pleno desarrollo en él operan actualmente grandes cruceros que al detenerse en el lugar los pasajeros desembarcan en el majestuoso puerto de altura y son llevados a visitar los puntos arqueológicos más importantes de la zona julio y agosto son las fechas más concurridas por los miles de turistas de todas partes por la belleza de sus playas y su recién remodelado malecón lugar predilecto para disfrutar las apacibles tardes porteñas no se concibe visitar Progreso sin visitar su gigantesco faro su muelle fiscal de gran calado considerado uno de los más largos del mundo su espaciosa plaza principal que con sus frondosos árboles ofrecen un remanso de paz y frescor para quienes gozan del infinito placer de una puesta de sol visite Progreso y confirmará lo que hoy disfrutamos con los lugareños en nuestro programa yo soy Mario González y ahora sí, vamos a bailar adiós y Gracias por ver el video